Bien, cuando tenemos tablas de datos a veces puede resultar que no nos guste a lo mejor el orden o cómo están posicionadas algunas celdas. Lógicamente ya sabemos que si yo desplazo, yo muevo unas celdas, las fórmulas o las expresiones que hacen referencia a las mismas van cambiando con ellas. Esto no hay ningún problema. El mayor problema podría haber a lo mejor cuando nosotros queremos insertar o quitar columnas, filas de una tabla de modo que parece ser que o nos pueda parecer que vayamos a alterar su estructura. Efectivamente, nosotros si borramos, por ejemplo aquí, lógicamente nos va a faltar ese dato, pero si insertamos una fila, por ejemplo, si nos posicimos en la fila 7 y vamos a insertar, insertará una fila justo en la posición anterior. Bien, lógicamente aquí si introduzco un nuevo dato, pues esta suma probablemente la tendrá en cuenta. ¿Por qué? Porque este rango que era antes desde la H4 hasta la H10, ahora se nos ha convertido hasta la H11, es decir, hasta la última fila del rango. Bien, esto tenemos que tener un poquito presente que Excel va a funcionar de esta manera para estar seguros de que no nos va a hacer bien. Bien, a lo mejor las dudas se nos podrían plantear cuando estemos en los límites de la hoja. Por ejemplo, este RICARD podríamos incluso a lo mejor moverlo a aquella posición. Esto es muy fácil haciendo un cortar y después nos vamos a esta posición y decimos que podemos insertar las celdas cortadas. Bien, esto es muy importante porque en este caso siempre va a insertar las celdas y va a transferir no solamente el contenido, sino, fijaos también, el hueco que ocupaban. Con lo cual seguimos teniendo aquí una fila vacía. Esto nos es muy útil para cuando nosotros queremos conservar o reordenar los datos en una tabla. No es necesario hacer hueco, cosa que sí que sería cuando hacemos un copiar y un pegar. Si necesitamos un hueco, hacemos aquí control C y si vamos a hacer aquí control V, lógicamente va a sobreescribir. No me ha añadido la información a la otra. Entonces, en este caso, pues se trata de ello. En este caso, lo que es correcto hacer es cortar y pegar las celdas copiadas. Bien, en cualquier caso, lo que tenemos que tener es mucho cuidado cuando estemos trabajando y modificando la estructura de una hoja de cálculo que ya tenemos creada. En esos casos tenemos que ir con mucho tiento porque este normalmente funcionará muy bien, pero puede ocurrir que en ciertos casos, sobre todo cuando estamos en los límites de la hoja, nos realice cosas que a lo mejor no teníamos previsto.